¿Qué es la actividad de San Luis? Esta actividad que es la primera que se va a realizar en Cuyo y vamos a ser anfitrón para toda la región y vamos a poder tener la gran oportunidad de poder realizar en nuestra provincia de San Luis esta actividad que es muy relevante para la actividad productiva provincial. El Consejo Federal Agropecuario es un órgano federal que está integrado por el gobierno nacional y por todas las provincias argentinas. Y es un ámbito de debate, de intercambio y de propuesta para llevar adelante políticas públicas en los órdenes nacionales y regionales que tengan que ver con el mejoramiento de la producción, de la productividad, de la competitividad productiva y de la creación de trabajo. En este caso se va a realizar a nivel región Cuyo, va a sesionar el Consejo presidido por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y con participación de todas las provincias de Cuyo con la presencia de sus ministros de producción y sus equipos de trabajo. Como así también el equipo de trabajo y el gabinete del secretario a nivel nacional. Bueno, esto va a tener lugar mañana martes a las 15 horas en el Salón Malvinas Argentina. Es una actividad que está, digamos, cerrada a la propia actividad del Consejo Federal, pero que seguramente van a surgir conclusiones de una agenda que se va a plantear allí desde una perspectiva y alcance regional y que seguramente se va a estar comunicando los resultados terminadas la actividad del Consejo Federal. Los temas los ha propuesto cada provincia. En el caso nuestro hemos planteado temas, es bastante amplia la agenda que hemos planteado. Estamos planteando como una cuestión prioritaria el abordaje de una política de Estado para todo el tema del manejo hídrico y el manejo de nuevas tecnologías orientado al manejo del agua y que sea aplicable y llevar adelante tanto a nivel de infraestructura como a nivel de las unidades productivas en la provincia con un objetivo de maximizar la producción, mejorar la productividad y la competitividad desde la perspectiva del manejo del agua. Esto conlleva a uso de nuevas tecnologías y a toda la cadena de infraestructura que tiene que ver con el manejo hídrico. Y hay también temas vinculados al tema sanitario, particularmente al tema crediticio, de créditos blandos para el sector productivo, para la incorporación de nuevas tecnologías. Todo con una perspectiva del mejoramiento de la productividad y la competitividad de la provincia.